El amor más bonito que Dios nos ha mandado El tema se llama Vida, te quiero tanto, tanto Dedicado para Lalo, el Irwin, el Humberto Para Mari, Elo y Silvia Que nos oye allá en Tijuana desde aquí A mi compadre, el famosísimo Chabolote Para Mari, Huerta, la Chavis De otra escanita a la bella Te quiero tanto, tanto, tanto Vida de mi vida Para el chofer que tiene la Barbie La barbecue Te quiero tanto, tanto En mi silencio Delicado para el carnal, cariñoso La señora Catalina Y mi voz te reclama ¿Cómo se llama? Catalina Y va Para los puertos locos El Ray José Abraham La Popochita ¡Ven! Miren, que me muero Viren, que me muero La pena alegre, de Chole y Moeta ¡Los King Brothers! Vida Te necesito Te necesito Para Pokézuki, Guaraxo Pequenaje Reyes El pequeño niño llavero El pequeño niño llavero El pequeño niño llavero Yo con sabroso Junior Martínez Mi compadre el mago Sívenme un vaso del agua, por favor San Candela Malgotas También También te robó ¿Qué? ¿Qué? Pitumos y casacas Y se necesitan J.J. ¿Qué llamas de hoy? Ballitos escandalosos Hay yo que te pedí quiz Y separarme soledas Sin mamonas Te necesito Ven Ven Que me muero Son Candela Ven, 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 ven ¿Cuál es toda la primera? Vida, vida, vida Hasta para el ingeniero Francisco Vamos a confirmar el segundo aniversario Salones del sabor Puebla Tlaxcala Se nace el rap Perote de Veracruz Para mí es el balcera Ven, 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 ven Oscar, chiquis, y de Chita, también, fello ¡Te quiero tanto! Vida de mi vida ¡Te quiero tanto! ¡Te quiero tanto! ¡En mi silencio! ¡La aportación! ¡La aportación! ¡La han sufrido! ¡Y por último! Vivimos De mi vida ¡Se llama Vida Mía! Para los cuatro junios esta rulita para la chilita de las dudas Hacen hoy de mi niño el Mickey Sigo maquinero de corazón ¡Ajá! ¡Viva! El Perú de mis amores Maquininares El Zibonel Ya sabes que le gustan el Chabelote Aparte de su vieja Marisol ¡Puro cuello negro! ¡Puro cuello negro! Para festejar a la llana esta noche Así suena Quiero tanto Y en silencio ¡¿Por qué?! Lanzo un gemido Mi voz de mi lava Vida, te extraño tanto, ven que me muero, no estás, ven que me muero. Vida, te extraño tanto, ven que me muero, no estás, ven que me muero, no estás, ven que me muero, no estás, ven que me muero. Una de las chulas en la cabina, ven que te amo tanto, Vida de mi vida, que canción para mi compadre Humberto.